Hola amigos, en este video hablaremos sobre creatina y si tu debes tomarla, vamos! Ante todo, que es creatina? creatina es una sustancia que ocurre naturalmente en su cuerpo creatina ayuda a su cuerpo producir energía en ejercicios de alta intensidad su cuerpo produce creatina de dos aminoácidos glycine y arginine su cuerpo produce en el promedio dos gramos de creatina al día pero los niveles de creatina pueden variar dependiendo la cantidad de carne que tu consumes, cantidad de masa muscular que tienes, cantidad de ejercicio que tu haces y tambien el nivel de testosterona en su cuerpo. Tu cuerpo guarda creatina en forma de fosfocreatina. 95% de fosfocreatina esta guardada en musculos y el resto en cerebro y hígado. Cuando tu suplementas con creatina, los niveles de fosfocreatina en tus musculos suben y cuando tu cuerpo necesita producir energía para los ejercicios de alta intensidad, tu cuerpo usa fosfocreatina fosfocreatina para producir la molécula que esta llamada ATP. La molécula ATP es la energía de tu cuerpo. Entonces mas fosfocreatina en tu cuerpo, mas energía puedes tener y mas trabajo de alta intensidad tu cuerpo puede hacer. Creatina tambien participa en varios procesos moleculares que resulta en aumento de mas de fuerza muscular, fuerza y recuperacion. Hay varios estudios que fueron hechos con atletas y personas de tercera edad y estos estudios demostraron que creatina tiene muy alta eficiencia para todas las personas. Como pueden ver la creatina es una sustancia que ocurre naturalmente en su cuerpo, entonces suplementacion de creatina no tiene nada de malo. La forma mas comun de creatina es creatin monohydrate. Tambien hay otras formas de creatina pero no hay estudios que confirmen que esas otras formas de creatina son superior a creatin monohydrate. Creatin monohydrate es muy barato y lo pueden encontrar en practicamente en todas las tiendas de suplementos. La dosis recomendada de creatina es de 3 a 5 gramos. Hay personas que recomiendan cargarse primero con creatina con un poco mas diario, pero esto ya es opcional. Se puede demorar unas 3-4 semanas hasta que los niveles de creatina en su cuerpo suben al nivel máximo. Y despues de 3-4 semanas de tomar creatina deben notar los cambios en sus niveles de energia en los entrenamientos. Hay estudios que duraron hasta 4 años y no mostraron ningunos efectos negativos de creatina al cuerpo si dosis normal esta consumida. Obviamente si ya tienen algunas condiciones preexistentes en su higado y riñones les recomendaría que deben consultar con el doctor antes de tomar creatina. Tambien un efecto que notan las personas es que creatina puede detener agua en sus musculos. Esto no es un efecto secundario, sino un proceso normal porque las celulas tambien necesitan agua cuando guardan creatina. Si ven sus musculos muy inflados y quieren secarse un poco pueden tomar una semanita de descanso, de tomar creatina y despues seguir de nuevo. En esta semana pueden hacer mas cardio de lo normal para que las celulas sueltan esa agua guardada. La conclusión es que la creatina es uno de los suplementos mas eficientes, mas baratos y mas estudiados en el mercado. Pueden tomarlo tranquilo, consumir la creatina. La creatina no tiene absolutamente nada de malo. Espero que en este video aclaramos sus dudas, gracias por enviarnos sus preguntas, haremos muchísimo mas videos educativos para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!